La diferencia de la carrera de Ingeniería Comercial es netamente la creatividad, liderazgo, el emprendimiento. Eso es un motor que va contigo siempre. Siempre uno está tratando de hacer cosas propias, innovar cosas, tratar de mostrarle al mundo algo distinto y esta carrera lo tiene fuerte. La formación desde el primer semestre de la carrera ya me empezó a ser muy útil porque yo administro. Entonces los primeros ramos los fui aplicando en tiro en mi trabajo y notoriamente hubieron cambios positivos. Lo que más entusiasma en el fondo es la idea de poder mezclar dos mundos muy distintos, que es la creatividad con la otra parte más científica. Yo lo encuentro fantástico y que da muchas oportunidades también de empezar a apuntar las dos cosas en un mismo mundo, de crear momentos en el cual uno genera una situación distinta para encontrar la solución a un problema. Bueno, estoy muy contenta con el apoyo de los profesores porque se nota que les importamos. Entonces eso es lo que más a mí me ha llamado la atención, el trato con los profesores, que a ellos sí les interesa que uno aprenda, sí les interesa que tú entiendas más que una nota con todas las herramientas que nos dan acá. O sea, nos enseñan desde lo principal que uno tiene que saber de un negocio manejar una empresa hasta trabajar casi que tuyo interno como para buscar ese emprendedor que llevamos y tener los proyectos que nosotros queramos. O sea, trabajar es realmente lo que nos gusta.